el día de hoy en nuestra página web ellos y nosotros están publicadas varias notas la primera es este suceso en tamaulipas en ciudad victoria en el penal balazos y motil en el penal luego un policía federal que borracho golpea a un ciudadano en playa del carmen campeche ahí está el vídeo luego lo que le gritaron al primo alfredo del mazo deja de robar del mazo dónde está el dinero de duarte ahí está el vídeo con la nota nos preguntamos algo que ocurrió el día de ayer de hecho subimos el vídeo y está la nota publicada en ellos y nosotros le regaló un ferrari el delincuente duarte al jefe del cártel del gobierno peña nieto localizaron con vida a hugo castro activista de ángeles de la frontera una buena noticia aunque apareció golpeado ahí está la nota y el vídeo un militar que golpea a una mujer piden colaboración ciudadana también está el vídeo para que entren ustedes a verlo esto que es clásico de la narco cultura mexicana plomo y banda en el funeral de pancho chimal el vídeo grotesco despojo de casas en chimalhuacán sobre el caso de omar sobre la casa de omar construirán el aeropuerto es la transmisión del día de ayer chequenla es muy interesante nueve narco gobernadores en méxico entrevista radial planeta latino radio me llamó para hablar de los narco gobernadores está publicado y está también el vídeo chiquito además ya también está en ellos y nosotros los primeros tres relatos de los otros cuentos y se van a seguir añadiendo como les dijimos dos nuevos cada día hasta completar este primer volumen de los cuentos del sub marcos además en la web van a poder escuchar en el canal chiquito de youtube estos vídeos que están ya ahí la entrada la vamos a seguir compartiendo porque ahí en esa entrada de los otros cuentos relatos del sub vamos a estar colocando todos los vídeos dos cada día hasta completarlos en el canal chiquito también se encuentra la intervención del sub marcos galeano que abría el seminario de reflexión crítica celebrado en chiapas con el título preludio los relojes el apocalipsis y la hora de lo pequeño hay también cosas que hemos publicado para ustedes en daily motion entren a nuestro canal allá hay un vídeo interesante sobre habrá complicidad entre duarte y andrés manuel lópez obrador es una nota interesante publicada por la redacción de debate en donde ponen sobre la mesa qué es lo que está vinculando a javier duarte con andrés manuel lópez obrador algo que la gente que sigue a morena necesariamente tiene que escuchar cuando menos para plantearse la pregunta no estamos acusando estamos señalando que hay indicios y testimonios que podrían ser ciertos en relación a lo que se está viviendo chequen la web compas ayúdenos con la web tenemos mucha chamba en ella le estamos echando los kilos pero necesitamos de su apoyo compartan las entradas de la página entren a nuestros canales entren a nuestros espacios son para ustedes pues los hacemos para ustedes de apoyo por eso estamos insistiendo tanto para para no desaparecer de las redes sociales como ha ocurrido en el caso reciente del compa hugo sad a quien mandamos un abrazo y nosotros seguimos resistiendo en la medida de nuestras posibilidades por lo que ocurre ahora en youtube no nos vamos a ir vamos a estar en nuestros espacios en nuestras redes que son para todos ustedes un abrazo